Día 347 de la operación del cable aéreo de Siloé de Roma Pagada. Estamos en la estación Tierra Blanca. Día 357 de la tarea en la Muscle. Hasta durante un 10 pico. Noticias de la Vida. Tiene 357 de la operación del cable aéreo de Siloé. Ya está si trabaja. No es tan solo en la estación Tierra Blanca. Seguimos que empiecen de la operación del cable aéreo de Siloé.